hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal yo soy carly y en esta ocasión voy a hacer un unboxing me llegó ese como pueden ver ese paquetote de libros ahí está sebastián di hola sebastián vamos a abrir el paquetote y es que no quería dejar sin vídeo en la semana el canal lo vieron con el paquete hay una cobijita de sebastián es que está sebastián acá van a poder verlo ahí y pues miren vean las lucecitas que le puse arriba es que es una literatura estamos con que puedo acomodar me gusta esto de es súper rápido aquí vamos a ver que tenemos el de verga de arriba de verga de ya son cuatro libros los que nos llegaron dice no te amores de rosa santos nena montero todo el mundo sabe que las mujeres santos están malditas y rosa no es la excepción hace poquito vi lo que fue la portada en inglés está bonita y la verdad es que la portada en español también es todo chula vean el romito y vamos a ver pues como siempre las ediciones de verga de arriba son muy buenas son bonitas me gustan verdad que si sebastián no me decepciona no me decepciona y tiene la mansión de la mansión de las furias de madeline roux son estos tres libros que los voy a tener que devorar súper rápido para poder estar preparada para la fila porque ese es el anuncio va a venir la autora a méxico y va a estar en la fila de madalajara si sebastián y bueno el primer libro que me llegó fue la mansión de las furias me gustan muchísimo las portadas de la trilogía luisadito no tiene dónde ir está sola y asustada es terror gótico y suena súper bien miren los detalles de las hojas me recuerda un poco a tony hurley pero miren cada capítulo tiene color azulito está súper bonita en la edición miren los detallitos y tiene uy veo un dibujo por acá tiene trescientas cuatrocientas tiene cuatrocientas diecinueve páginas está padre me gusta mucho la portada este es el primero el segundo es la corte de las sombras y es esta también está muy bonita la portada y sigue la misma temática los capítulos ahora vienen en el color que corresponde a la portada que es color rojo y dice ellos persisten incluso en la muerte ah de estos ellos vienen a morir el eslogan está muy bonito lo usadito ya no sabe quién es y este tiene cuántas páginas cuatrocientos veintiuna esta es la segunda parte y esta es la tercera y es lanzamiento y se ve súper padrísimo miren 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 m Me gusta muchísimo porque, como ven, estas divisiones son capítulos cortos. Me gustan que sean así porque, ah, de cuenta que me leí Extraña Graciela. Creo que no más tiene seis capítulos en todo el libro. Este es súper, súper extenso cada uno de los capítulos. Y cuando decía un capítulo más, pues me tenía que chutar con un cuarto de libro. Y como les decía, esta es la tumba de los antiguos. Está bien bonita la puerta de Dios. A mí me gustaron estos libros. ¿Cuántas de ciencia que tenía? Ah, estoy más pequeño. Tienen 373 páginas. Ya tengo más libros de añadir a mi TBR. Esto sí, definitivamente los tengo que chutar antes de la película de la cara. Tengo muchísima curiosidad. Ay, muchísimas gracias a la editorial por haberme enviado los ejemplares. Y déjamelo comentar si tú ya los leíste y si me los recomiendas y qué opinas de estos libros. Y si no, ¿por qué te gustaría leerlos? Tengo que ver dónde meter todo tu libro cada vez o más. Y pues sí, creo que eso es todo por el video del día de hoy. Solamente quería enseñarles los libros que me habían llegado. Y el anuncio se los voy a dejar al final del video. Y las fechas en las cuales se va a presentar Madeleine Rocks en la FIL Guadalajara. Espero puedan asistir. Ahí los estaré viendo. Y lo más probable es que sí, sí vaya a la FIL. Y pues tú comentame también si vas a ir a la FIL. Y si vas a ir a la presentación de Madeleine Rocks. De la tumba de los antiguos. ¿Me puede? Eso sería todo. Ahora sí ya me voy porque Sebastián se está poniendo un poco inquieto. Ah, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ya nadie se alcanza a ver. Pero aquí está. ¿Verdad, Sebastián? ¿De qué te ríen? Bueno, entonces me despido. Y nos vemos en la próxima. Bye. Hey, all my lovely Mexican readers. It's me, Madeleine Rue. I'm the author of the Asylum series and the House of Fury series. And I'm finally going to come see you. I'm so excited. I'll be at the Guadalajara International Book Festival. And that's in December. So please come join me December 6th at 8 p.m. I'm going to be there to launch the third book in the House of Fury series, La Tumba de los Antiguos. Sorry for my bad Spanish. But yeah, come see me December 6th. At 8 o'clock in the evening. Salón Cuatro, Planta Baja. So I'm excited to see you all. And yeah, can't wait for December. Bye. 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 Gracias por ver el video.